Vuelvo a presentarte y lo pido. Hola, buenas tardes. Soy Héctor Méndez y vengo de Madrid. Y la siguiente canción que voy a acabar se llama Miedo. Es una canción que habla de esas veces que tiramos la toalla, sobre todo en el mundo de la música, es muy difícil estar siempre con la misma ilusión. Entonces hay veces que uno deja las cosas y las recupera. Miedo. Tal vez sea el miedo que me hartan las manos, que me espantan las musas cuando escribo en mi diario. Tal vez es la vida que me han pasado los días, que lo mejor ya lo tengo y son las cuerdas secundarias. Tengo que demostrarle al mundo, No hay dos sin tres, cada tres por cuatro, que te tropiezas no es por culpa del zapato. Me viene a reconocer que te has equivocado, mirar de frente y retomar lo que has dejado. Hoy, voy, 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 voy a mirar de frente, cabeza alta, los pies en el suelo, y una ilusión de niño que se esconde entre mis dedos. Tengo que demostrarle al mundo que aún tengo tanto que decir, que tengo tantas cosas que contar. No hay dos sin tres, cada tres por cuatro, que te tropiezas no es por culpa del zapato. No hay dos sin tres, cada tres por cuatro, que te tropiezas no es por culpa del zapato. Tengo que reconocer que has equivocado, que ha de frente y retomar lo que has dejado. Muchas gracias